Ya estamos en vivo nosotros, previo a nuestra transmisión por la radio 106.5, ya estamos en vivo en Facebook, en el Facebook de Ritmo Catracho, y hoy traemos un programa... Después de que te agarraste de la mecha ahorita... No, es que mirá, Rubén, no, no... Elis está hablando del problema... No me venías a decir a mí, vos me venías a decir, estamos listos señores en Facebook, ese es el Facebook de Ritmo Catracho, el de Ritmo Catracho. Ah, que esté listo el túnel, porque por ahí ganaron boletos. Vamos a regalar boletos, pero no puedo llamar a nadie, de tu teléfono vamos a llamar la palabra, de tu teléfono vamos a llamar. Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Radio País Deportivo, estamos en vivo aquí en la 106.5 para Tegucigalpa, hoy tendremos un programa muy bueno, un programa donde vamos a hablar mucho de deporte, un programa donde vamos a calentar la gran final del fútbol hondureño en su partido de ida. Robinson Montoya, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Alex Várquez, buenas tardes, Rocker, Alex Joyner también que está con nosotros acá, placer enorme saludarles a toda la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia 106.5 en Francisco Morazán y diferentes frecuencias a nivel nacional. Desde ya estarán activas las líneas de WhatsApp y líneas también habilitadas para que usted pueda comentar quién será el nuevo monarca del fútbol hondureño, la copa también del mundo de Qatar que ha habido sorpresas, una sorpresa hoy. ¿Cómo estás, Rocker? Buenas tardes. Hola, Alex Rojito. Buenas tardes, yo pensé que iba a dar la hora. Ah, no, a la hora. Sí, el sermundo. ¿Qué te crees que está animado en el estar? El sermundo. El que a nuestra madre es bienvenido. Señores, vamos a comenzar contándoles un poquito lo que pasó en Qatar, aunque eso todo el mundo lo sabe porque está en todas las redes sociales, está por todo el lado de Portugal, le sacó a Suiza una sopa piada. Es cuando las selecciones se clasifican, cuando las selecciones se clasifican de chiripa. Hoy se quedó fuera de España por una selección que me gusta la selección a mí, de Marruecos. Me encanta, me encanta la selección, muy ordenado, aunque fue a los lanzamientos de penal, pero quedó fuera de España. Una campeona del mundo quedó fuera, mira, ya campeona del mundo, solo queda Argentina, Francia y Brasil. Son las únicas campeonas del mundo que quedan por disputar. Yo sigo queriendo, yo sigo queriendo, pero lo que yo quiero es que esa copa se venga para América. ¿Se va a venir? No, no sé. Acá queda. No sé. Lastimosamente Brasil y Argentina, Roger, se van a enfrentar entre ellos y se lo van. Pero también eso nos dice, Alex, que podría ser con una intención. Ha estado predominando selecciones europeas en las últimas décadas. No viene esa copa. Yo, después de lo que le hicieron a Uruguay, yo creo que aquí le vale todo. Sí, hay muchas cosas que son. A un pícaro de aquellos que le digan nacional. Bueno, y ya sabemos todos los rollos. El FIFA gay. Todo lo que ha hecho la FIFA, ya lo conocemos. Señores, entonces hoy se clasificó Portugal y hoy se clasificó Marruecos. Se suman a Argentina, Brasil, Holanda, Francia, Inglaterra y Croacia. Son los que se clasificaron. También por la línea de esta de Portugal, está un poquito más blandeño. Ah, ahí está Francia. Ah, ahí está Francia. No, el ahorita. No, pero ahí está Francia. Francia, Inglaterra. Ahí está Francia. No, entre ellos no salió. No, pero ahí está Francia. No, correcto. Es que Francia es el que vayan a salir. No, pero yo te digo. Y en el otro lado va Brasil. No, pero es que el otro lado, el otro lado está Brasil y Argentina. Y allá está Francia. Sí, hay dos. O sea, para mí, en esta línea. No sé si ustedes piensan igual que yo. Para mí es Francia con uno de acá. A Francia te lo estoy poniendo finalista. No, yo lo pongo también finalista. Francia-Brasil. Yo voy con Argentina, afino a Argentina, pero creo que como he visto las cosas, Brasil va a pasar en la semifinal que se va a enfrentar a Argentina y va a pasar a Brasil. ¿Saben cuál quisiera yo que fuese la final? ¿Saben ustedes cuál quisiese yo que fuera la final? Portugal-Argentina. Creo que Lionel Messi, creo que Cristiano Ronaldo, después de 15 años, que metete un poquito para acá. Ahí está tu plan. Metete. Después de 15 años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se merecen cualquiera lo que se la merecen. Sí. Cualquiera lo que se la merecen. Un jugador joven, el más joven de este equipo, lo saca y es el que mete el triplete hoy en la selección de Portugal. Bien, eso es lo que pasó en la Copa del Mundo. No hay partido mañana, no hay partido pasado. Vuelve el viernes. Vuelve el viernes. Viernes y sábado tenemos los cuartos de final. Ya se va terminando esto. Y el sábado el primer partido. Con lo que quedan ocho partidos. Y hablando de lo que nos interesa, porque yo les voy a decir una cosa, qué bonito el Mundial, qué bonito todo lo que ustedes quieran, pero a título personal, a título personal, yo me sigo identificando con lo nuestro. Y lo nuestro es la Liga Nacional, que está en su etapa final. El primer partido es el próximo sábado a las 4.30. Mientras, creo que es un error jugarlo a las 4.30 de la tarde, pero ninguno de nosotros tres puede tomar la decisión o que se haga como nosotros queremos. ¿Por qué yo digo que es un error? Para los directivos de Motagua que nos escuchan, saludos a Pedro que me dijo que nos escuchaba. ¿Por qué es un error? Porque la Liga Coma y Agua, la gente trabaja en la agricultura. No, trabaja en la agricultura. La mayoría de la gente trabaja en la agricultura. Entonces yo les decía, ¿por qué no jugar el domingo a las 4 de la tarde, que el domingo todo el mundo descansa? Tampoco es cierto que desde Tegucigato van a ir 7.000 aficionados. Entonces, es muy probable que juguemos. Pero sí va bastante gente. Lo que vi, pude visualizar la semana anterior, no se llenó, pero hubo muy poca gente de ese sector. A un 80% más o menos. Porque toda la gente que entrevistamos desde Tegucigato. Ojo, pero varios nos dijeron que eran de ahí de Coma y Agua. Lo que pasa es que hay dos más circunstancias. Por cierto, por cierto, y hoy lo voy a decir acá. Como en Honduras las leyes se las pasan por las nalgas. Sí. Creo que estaba enojado. No, en Honduras las leyes, lastimosamente, vivimos en un país donde las leyes se las pasan por las nalgas. Miren, a la Olimpia le pusieron 4 partidos de castigo para jugar sin público. La Olimpia tenía que jugar 4 partidos sin público. Pero con el Olimpia finalista, Foncho Bumán, con todas las mandracadas que hacen, el Sanomón Galindo y todos los picaritos que arreglan las cosas de la Olimpia, arreglaron para que le quitaran dos partidos. Perfecto, le quitaron dos partidos a la Olimpia. Pero dentro de eso se dijo que no podía jugar en San Pedro Sula con público. Sí, eso está. Y el Olimpia va a jugar y apostarlo, Robinson. Hoy te lo apuesto. Con público. El Olimpia va a jugar la final en San Pedro Sula con público, en el estadio que ellos quieran. Amárrese a los pantalones directivos de Motagua. No, Robinson. Robinson, es que para hacer eso, Robinson. Hay que tener ya los... No. Las piezas. No, vos tenés que tener las piezas. Por eso te digo. Y el medio que tenía para defender, el Motagua, lo mandaron para el vida, viejo. Allá está Lincelaya, que era el que defendía el Motagua. El que peleaba. El que peleaba. Lincelaya era padre. Por eso, claro, si el padre no sirve para nada, hombre. Anda ahí porque el papá estaba ahí. Y si por eso no me acreditan, bórrenme, no me importa. No, es que aquí yo voy a decir... Entonces, señores, no pueden ser sinvergüenzas. No pueden ser sinvergüenzas. Los directivos del fútbol hondureño de permitir tantas sinvergüenzadas, por decirlo así. No pueden seguir permitiendo, Robinson, y te lo digo. Y Roger, estas cosas no pueden seguir pasando en el fútbol hondureño. Demasiada picardía. Llámese, aquí se revientan al Maratón. Aquí se revientan al Vida. Se revientan a la España. El mismo Motagua se revienta al otro porque es que esta onda hoy la hace vos y mañana la hago yo. Pero el problema de esta práctica creo que se debe determinar de una vez y vemos la visión como proyecto de país en todo, en esto del fútbol. Porque lo que estamos haciendo es socavando el fútbol de Honduras. Y lo vemos con los efectos de la misma selección. Y el rendimiento también, que ya no es constante, ni de los equipos arriba. Miren, desde que jornada Motagua no venía jugando un buen fútbol. El mismo Limpio. Sí, pero que no juguemos un buen fútbol. No, pero normalmente... Que no juguemos un buen fútbol. A que arregles un partido. No, 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 es que eso no se vale. Entonces no hay... Eso no se vale. Estamos hablando de otra cosa. Si boda futbolísticamente. Digamos, yo no estoy... Yo estoy de acuerdo con los castigos que se le dieron al Potros. Los castigos que se le dieron al Potros. Pero ¿cómo es posible que lo vas a castigar? ¿Cómo vas a castigar al estadio? Si el problema fue de dirigente y fue adentro. No, no, permitime, Robinson. Al estadio primero. Robinson, Robinson, Robinson. Y a Maratón, que se ve, claro, un puñetazo. ¿Por qué castigan al estadio? Te lo explico, Robinson. Sí. Porque no se castiga el estadio como tal. Se castiga la afición. Entonces, el castiga... Permitime, Robinson. Robinson, permitime. Tiraron piedra, Robinson. Entonces, el primer castigo es la afición. Cuando castigan el estadio, el que castigan es la afición. O sea, el primer castigo es la afición. Segundo castigo, los directivos. ¿Qué pasa? No castigaron a nadie del Maratón. Ninguno. A nadie del Maratón. Y ahí se dieron trompadas todos. Entonces, si no vas a aplicar la ley para todos... Campana, Campana le da un puñetazo. Pero si no vas a aplicar la ley para todos, brother, no la apliques. Pero es que aquí se ven a unos y a otros. Lo que sucede, hay una situación, miren, que yo no sé por qué, en algunas situaciones, sí, después del partido se auxilan con los videos, pero en cuándo les conviene. Cuando no, solo dicen lo que mande el árbitro central. Es que eso es lo único que tiene que valer. Sí. No, pero... Robinson. En alguna circunstancia, ha pelado la Comisión Nacional de Existir a través de Villegas a posteriores. A posteriores. Aquí, sí, sí, aquí las actas arbitrales se las pasan por el trasero. La famosa excursión de Jonathan Paz contra Rubílio Castillo. ¿Por dónde ya lo pasaron? Con videos. Con videos y nada. No, con videos, vieron, no, 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 aquí no hay excursión. Sí, pero aquí yo te lo digo. Y la pregunta ahora, ¿i van a castigar a Arau? ¿Hizo lo mismo que Roca? No, este lo limpia. Este lo limpia. No lo hagan castigar. No, este lo limpia. Este lo limpia. Es que no importa si este lo limpia. Ojo, ojo. Y aquí, aquí no estamos hablando favoreciendo a uno o al otro. No, te estoy diciendo que puede ser jugador de cualquier equipo. O sea, la acción, ¿por qué aquel sí se castiga? Que se toca, o dando la mala interpretación a sus genitales. Y por qué en esta situación, que también lo hace el jugador de la Olimpia, aquí solo nos puede retirar. Cuatro partidos libera, pues, coño. Sí. ¿De fuera de la comisión? Sí. Sí. Lo que pasa es que como estos de la comisión son unos acomodados. Sí, a los que le aplicaron cuatro. Son acomodados. Mira, los de la comisión de disciplina del norte, del centro, del sur, de donde querrás que sean. Son unos acomodados, sapos arrastrados. Sapos. Arrastrados. Ay. Bueno, entonces serían bares, ba culebras. Sí, es que arrastran. El sapo salta. El sapo salta. El sapo salta. Se arrastra. La culebra sí se arrastra. Se arrastra. Esos son. Sí. El cien pie también se arrastra. Esos son. Vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Vamos a hacer la pausa comercial. Ya venimos a dar los números de teléfono, Robinson. En WhatsApp para que envíen sus mensajes, también de audio 98431755 y las dos líneas. El 98432266 y al 99144042. Pausa, ya venimos. De fondo la canción de Culebra de Cascabel. Sí. Calenta el clásico ahí, hombre, con las canciones de... No, porque la canción de... De pronto. Es que te la quisieras. Ahí estamos. Cuarto. No digas cosas que ahí estás en vivo. ¡Ay, ay, ay! Vas a quedar expuesto. Vas a quedar expuesto. Porque por lo común uno en la pausa... Sí. Uno en la pausa se suelta decir un montón de cosas. Ahí estás. Ahí estás en vivo. No vayas a decir cosas que después te puedes arrepentir. Sí, no. No te quedas callado. No, no. ¿A qué le tienes miedo? Me anticipaste. ¿Qué dicen ahí, Adrián? ¿Qué están diciendo, Adrián? Creo que se quedó... Saludos, ¿qué dicen? Ahí no veo. Te voy a hacer sin sol. Ya voy a ver. Creo que la canción tiene de... Ah, la canción tiene de derecho. Nos manda ahí. Salud, dice... De la satélite. San Pedro Sur. La vamos a regalar 10 boletos. 10 boletos. 10 boletos para el final. Mañana. Pasado. Claro, está la gente. Pasado, pasada. Qué pobre. Vamos para el estadio. Vamos para el estadio. El sábado también. ¿Va a ir? ¿Va a ir? Vamos, vamos, vamos. Yo tengo Teletón a las 11 de la mañana. A las 1 y media, 2, estoy fuera. De ahí la... De ahí la... De ahí la... De ahí la que te pongan a las 11 a presentar o menos. No, Adrián, no me ponen a la tele. Oye, a las 12. A las 12. Oye, va a estar... Ya va a estar afuera Robinson. Alex va a llevar un botellón. Va a llevar un botellón de Teletón al estadio. Y a la con él en la cabeza. Me dan con él en la cabeza. Sí, me dan con él en la cabeza. Quiero que me digan cómo se escucha la transmisión ahí. Ajá. Esa página no transmite deporte. Por eso es que nadie está conectado porque es que hay dos punteros. No, ahí se le va a ir. No, le gusta el tiki, tiki, tiki. Pero Robinson no puede bailar nada. No puede estar a nadie. Bueno, bailar. Ponte, ve. ¡No, no, no! Tike, rimo patear el tiki, tiki, tiki. Pegel. Tike, gale. Tike, tike, tike. Fíjate que privilegio es de la gente que mira todo lo que pasa fuera de combate lo está viendo la gente ahí en la transmisión. Fíjate que empezamos a hablar de alguien aquí en el comerlo. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en YouTube en Radio País en YouTube. Sí, y que sintonice el 106.5 los que vienen en Francisco Morazán ya les voy a dar frecuencia en cual le pueden... Es que hubiéramos transmitido el teléfono de Adrián para que me cayeran los mensajes. Sí. No puedo ver los mensajes. Adrián Párez. ¿Querés que los? Para el próximo. Adrián Párez. Bien señores, continuamos en vivo en Radio País Deportivo Hoy pues Robinson ya es martes Ya nos acercamos al primer partido de la gran final del fútbol hondureño Entre las Águilas Azules de Motagua y el Olimpia Yo quisiera saber qué piensa la gente Me gustaría saber qué piensa la gente de esto Yo te lo digo, eso que están haciendo De quererse llevar el partido para San Pedro Cuando les prohibieron jugar con gente Yo estoy en contra Las líneas telefónicas son el 98-43-2226 Pero la gente te va a decir Que el Motagua está con miedo Es que yo no estoy hablando del Motagua No por eso, pero la gente lo va a interpretar Yo estoy hablando de la ley Pero la gente lo va a interpretar, la gente le vale un comino la ley Si, en Honduras se la pasan por el trasero Correcto Lastimosamente, vivimos en un país donde la ley Principalmente la deportiva 98-43-22266 Y el 99-14-4041 Son nuestras líneas telefónicas Aquí de Radio País La Radio Joven Con los deportes de 6 a 7 de la noche Usted se puede comunicar con nosotros Usted nos puede dejar sus mensajes En vivo Porque estamos en vivo de 6 a 7 de la noche Y a través del Facebook de Rimo Catracho Ahí decidimos ponerlo hoy, Robinson Para que nos miremos ahí también un rato Ya vamos, cuando la gente es precisamente del rollo de los deportes Y no de la bailada en esa página Va a funcionar Ahorita la gente Y esto que están haciendo Hablando No, estamos poniendo camisas Vamos a regalar camisas Una del Olimpia Una del Montau Y vamos a regalar 10 boletos para la final ¿Va a ir a la final? ¿Va a ir a la final? ¿Va a ir a la final? ¿Vale? ¿Quién quedará acá el domingo? El sábado Digamos una Otra vez Otra vez No, vamos a transmitir Usted pendiente Que vamos a transmitir A nuestro propio estilo Desde el Carlos Miranda de Comayagua Y estamos haciendo Todas las gestiones Para transmitir el partido Nosotros desde allá Transmitir el partido Para que lo escuchen Por otro lado Para que la gente Lo escuche por otro lado ¿Aburrido? ¿Ya lo mismo? ¿Aburrido? Lo mismo Aunque escuchen Narrar a Robinson A Roger ¿Cómo? ¿Cómo miras vos Olimpia y Mostagua? ¿Quién crees Que llega mejor Robinson? Bueno Creo que hay altibajos A como venía jugando Mostagua Creo que todavía Había Esa inconstancia Desde la jornada 13 Que no ganaba Que no se le daban Los resultados A pesar que venía Funcionando bien Y ese es lo que le apuntó Y le aseguró Terminar como segundo lugar A pesar de no ganar Un partido Desde la jornada 13 Que Miserable Que ridículo Este campeonato Que desde la jornada 13 Un equipo no gana Y queda segundo lugar Está en la final Mostagua Con dos partidos Creo que aquí El colmillo de Mostagua Las estadísticas Le ayudan El equipo empieza A recobrar O sea que para vos Mostagua Un equipo mediocre Porque está en la final Sin hacer mérito No Digo la liga Porque imagínate Mostagua Si hacemos el balance En esta segunda vuelta Desde la jornada 13 6-7 partidos De no ganar Y te queda Segundo lugar Es como que vos Vengas en una carrera Como serán los demás Que vos vengas en una carrera Y a mitad Miras que no viene nadie atrás Y te acostas un rato Pero perdió la punta No Por eso te digo Pero imagínate Que quedó En segundo lugar Mostagua Ahorita está en la final Recobra la memoria Y Mostagua está A 180 minutos Yo creo que les dejó Mejor perder la punta Si Porque yo siento Que el Victoria Era más grande Que el Maratón ¿Verdad? Yo siento que era mejor Porque Maratón Casi deja fuera No pero yo siento Lo que pasa Si Maratón Quiere allá El Olimpia Mira a ver El Olimpia Lo que vos acabas de decir Un torneo mediocre Unos equipos mediocres El Olimpia está dentro De esos mediocres Porque el Olimpia Era el segundo Que tuvo que enfrentarse Entre ellos Para poderle pasar Porque perdía El Notagua Perdía el Olimpia Pataba el Notagua Pataba el Olimpia O sea Mediócres los dos Mediócres los diez A todos Porque si estos son Si estos no ganaban Y quedaron en primer lugar Como serán los demás Como serán los demás Si el Potro repuntó Y casi se les mete Casi le metió Casi le metió El Otagua Pero mirá El Otagua Por querer Porque tenía seis jugadores En la jornada del partido Donde Potro se venía abajo Cuando pierde con goleada Con Maratón Por poner la banca Y tratar de cuidar A seis jugadores Que los tenía Con tarjeta amarilla Errorazo Creo que eso se está lamentando En Olancho El equipo estuvieron En semifinales directos ¿Quién? El Potro Perdió el último partido De las vueltas Con goleadas de cuatro A hacer San Pedro Sula Con Maratón Metiendo seis jugadores Sí Pero por todo el equipo ¿Por qué lo tenías que hacer? Porque tenía seis taquetas Sí Pero vos tenés que asegurar Primero allá Imagínate este equipo Ya directo En semifinales Esperando Además de Taquilla Y con un buen fútbol El Potro 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 Estos partidos Tienen otra cosa Sí Eso es lo que te apuntaba Ayer Pero realmente veo Que si El Potro Empieza a recobrar La idea De juego El Olimpia No anda jugando Muy bien Pero el Olimpia Es copero El Olimpia En estas finales Creo que será un partido Más parejo Más allá De lo que se puede imaginar El aficionado De la Olimpia De querer ganar Con goleada Que eso es lo que apuntaban Hace una semana Que la Olimpia Iba a ganar Con goleada A Montagua Hoy El libreto cambió La historia cambió El maratón vino a desnudar A la Olimpia A Comayagua Es una cancha Que le va mejor A Montagua Porque Montagua Antes de la pandemia Que dejaron como desierto Este campeonato Ese campeonato Montagua le mete 4 a 1 A la Olimpia En el Carlos Miranda Entonces Creo que la Olimpia Aquí se ha ganado Dos goleadas En menos de dos años En esta cancha Entonces Le va mejor Esta cancha Vos seguís creyendo Vos seguís creyendo Que es que para vos Los partidos no son iguales Robinson Si pero Vos seguís que En la Olimpia Le clavaron esto Que a la Olimpia Robinson Los partidos son diferentes Los equipos A veces que se asientan Digamos Te lo digo En la Olimpia Y en el Montagua Jugando en el estadio nacional Tienen un 10% De probabilidades Que pierdan De 10 partidos Te pueden perder uno Pero si ya salen Es diferente Montagua Yo siempre te he dicho Yo siempre te dije De que Hay que ver Si realmente Cuando es un equipo Alex Cuando es un equipo Que empieza Que toca el balón Que le gusta tocar Y todo Cuando el terreno De juego Es como una mesa De billar Como el estadio Carlos Miranda Que para mi considero Que es uno de los A quien favorece A Montagua Porque Olímpia Más de patadón Más de centro Entonces A Montagua Le favorece más Porque es más de toque De pelota profundizada Pero al pie Entonces Le conviene Por eso te digo Esta cancha Le va más a Montagua Que al mismo Olímpia Bueno yo creo Que están parejos No yo digo Yo creo que están parejos No vos decís Que el Montagua Tiene más posibilidades Por la cancha La veo Que se ha sentado Mejor Montagua Y el caso Este Lo que si siento yo Es que Lo que si siento yo Que están en un nivel Bajo Ambos Que no están En su mejor En su mejor En su mejor nivel Creo yo Que no están En su mejor nivel Allá anda Nelgi Larín Mira Se la comen Servano No Saludos Nelgi Yo siento Que Que El 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 Olimpia El Montagua No andan En su mejor nivel Ambos No por eso te digo Aquí creo que Va a prevalecer Más como lleguen Enfocados Viste loco Yo te puedo decir Muchas cosas Que vos lo sabes Loco vos no sabes Viste Yo soy catracho Yo no soy argentino Se ha vestido un argentino Catarista De deporte Loco Yo no le voy a decir Yo no le voy a decir Muchísimo Yo no le voy a decir Nada A Nelgi Yo no me llamo Nelgi Yo no me llamo Nelgi Yo no me llamo Nelgi Viste Viste loco Yo lo que yo sé Ahí no lo sabe Escucha que voy a la tele Vení Loco Viste Pero quitaste el pin Loco Aquí ya no estás trabajando Loco Dejátelo ahí ¿Cómo te lo vas a quitar? Loco Aquí tenemos Rapidito Te voy a quitar Dos minutos Loco Que te voy a decir Esperate Esperate No es que no te he preguntado Lo que yo sé No lo sabe Nelgi 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 Nosotros los comentaristas Tenemos al goleador La tendencia Viste Tenemos al goleador Nelgi 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 Hablemos un poquito Del club de motos Ya pongamos los sellos Esperate Ponete serio Por favor De que vamos a hablar acá Vamos a hablar de deporte Después vamos a hablar de fútbol Nelgi Hablemos de motos Y es que el programa No tiene un guión El día que te programa Tengo un guión Y se ha dirigido Nelgi Yo te pregunto Yo miro que estás En un club de motos Kike Yo me llamo Kike 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 Miro que estás En un club de motos Kike Quique 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 Me llamo yo Es un deporte caro Es un deporte caro Porque no cualquier Pelele va a tener una moto Peor de las que tienen estos No, no, no Pero me gusta Nelgi Me gusta Yo sé que no es deporte Pero lo podemos ver Es un hobby Es un hobby Es un hobby Y al que le gusta Pero también hay un deporte de moto Lo que te quiero preguntar Yo por ejemplo Yo estuve ahí Yo estuve ahí El sábado Que fue el día De las motos El sábado Y me vi unos chavos Que hacen unas piruetas Que bonito Ya eso en otros países Es catalogado Como un deporte extremo Pero que bonito Me gustó Bien Se ocupa de mucha estresa De mucho Dinero Porque Es caro Se le daña Y estos muchachos Ellos mismos Tienen que repararla Pero hay pocos Patrocinadores Que están apoyando Ese tipo Es que fíjate Que yo siento Yo siento Voy a decir algo Que ahorita va a molestar Un montón de gente Que el aeropuerto Lo deberían de hacer Un cuarto de milla Para que vayan a correr Ahí Y que ahí Nadie Anden peleando Con la policía Y para ese tipo De exhibiciones De las motos Si el aeropuerto Que lo agarren Lo correo No lo cae en dos buenos Artillas O sea Organizarte Pues no lo hagas Como un circo No lo hagas Como un circo Ordenado La idea La idea De tener un autódromo Tiene Tiene décadas Porque hay mucha gente Entusiasta De los cuartos de milla De las competencias Me encanta muchísimo Yo corría Uy Pones unas gradas en medio Menos de ahí Hay una grama ahí Pones una gradería Movible Después las quitaste Y vente No sé De qué puede ser Emprendedor ¿Por qué no se puede? No, no se puede Porque Por lo que puede Dañar la pista Y obviamente Imagínate un caso De emergencia De un vuelo Que necesita Hay dos Hay dos Hacelo en la pegue No, mira Lo mejor Fíjate que lo mejor Sería Poder encontrar Un terreno De emergencia Marateca Con alguna En las salidas Cercano Que sea Logísticamente En un batallón Y construir El autódromo En un batallón Mira Yo como soy Más Futurista Yo soy tonto En el Paranamarte Yo hiciera el estadio O cerrarlo No, yo me lo llevo El Paranamarte Loco Aquí los batallones Tienen El estadio de Honduras El estadio de Tegucigalpa Que es del país Como el batallón Es del país Yo lo haría En el Paranamarte Yo te voy a decir una cosa Aquí los batallones Tienen manzanas Tras manzanas Tras manzanas De terreno Desutilizadas Que no las utilizan Y aquí no va a haber guerra Y te lo dice alguien Que fue militar Aquí no va a haber guerra Siguen gastando munición Siguen gastando Mira a ver Seguen disparando En el polígano Boom, boom, boom Para una guerra Que no va a existir Viejo Una guerra Yo estuve en Palmerola 22 de noviembre 1994 Yo ingresé Al batallón Soy hijo del primer sorteo Que hizo el presidente Reina ¿Cómo se llamaba el coronel? Alberto Ramírez Mateo Sigo No, no Entonces ¿Cómo se hace un nudo ciego? Vaya Este fue Fuiste pescado Entonces No estamos hablando de eso Mira Está chivito Tiene razón ¿Por qué no lo hace? Ya la ciudad No es tan tonto La ciudad La ciudad ya no permite Nelgy No, ya no permite La ciudad ya no permite Con esos 31 millones Lo que pasa es que El tema también De las encomiendas El turismo interno Tengo ciudad De la capital política Entonces No puede cerrar Desgraciadamente No puede cerrar Ya tengo No, es que no dice Lo que te dije Y Si se da un autódromo Se daña Ahora Es que está mezclando todo Está mezclando El estado No, te lo dije Saber por qué te lo dije Cuando te hablé del batallón Porque en Amarateca Hay un batallón En Amarateca Hay un batallón Que se llama Táctico Especial Agrupación Táctico Especial Tiene una pista Porque eso preparan Los paracaidistas Ahí hay una pista Entonces Ya está la pista Vení Esta pista Una vez al año Que hay un avión Ahí para ¿Quién quiere hacer un autódromo? Aunque no me veas En el Salvador Hay un privado No, esperate No te vayas lejos El alcalde De Santa Rosa de Copán Este Belarmino Se me escapa El nombre de él Este señor Tiene un proyecto De querer hacer un autódromo ¿Qué le dije yo? Mire Váyase más allá Que el autódromo Que el autódromo Le sirva a usted Como un centro De eventos Para hacer conciertos Para hacer ferias Y con la gradería Y todo eso Y ahí usted puede hacer Eventos internacionales Ahí bien montados Entonces No solamente hago Una pista Para Puerto de Milla Lo que pasa es que aquí Yo te voy a decir una cosa Estamos tan equivocados Como sociedad Que a alguien Que pica con calor Le dicen Bajo Le dicen No lo miran Como Y es que va bien Además de eso El que no sepa de eso El que está metido En esto No creas Mira Tiene que tener De una u otra manera Algo de entrada Porque los carros Son modificados Y cada pieza De carro Que le modifican Es carísimo Lo pueden ver Tan sencillo Lo pueden conseguir Lo pueden ver Tan sencillo Es carísimo Te lo voy a decir acá A mí no me van a escuchar O sea Me escuchan en la radio Lo que yo diga No, no creas Pero Vos estás más cerca No, pero Vos estás más cerca Para que le digas Ey Y te lo voy a decir acá Ey Dejemos Dejemos un legado No, si se puede No, yo te lo digo ¿Por qué te lo digo? Porque mira Si yo le puedo decir aquí Mira Doña Xiomara Yo te voy a decir Doña Xiomara Se lo digo en YouTube Y se lo digo en Facebook Y se lo digo en la radio Doña Xiomara Usted se va a ir En cuatro años Si no se queda Como Juanchi Pues Pero usted se va a ir En cuatro años Y si decide Quedarle como Juanchi En ocho años No, pero no Pero dime lo que te voy a decir No, con Juanchi No decide el pueblo No, pero yo te estoy poniendo un ejemplo En el caso de Juanchi Sí, pero te estoy poniendo el ejemplo Porque legalmente no se puede Todavía no lo han cambiado Legalmente no se puede Entonces cuando yo le digo esto Es que digan ¿Quién hizo esa pista de esto? Queda como de recuerdo ¿Quién hizo tal cosa? Doña Xiomara ¿Quién hizo tal cosa? Doña Xiomara Deja de rodearse Deja de rodearse De gente Que porque quemó llantas Le dio chamba No le voy a decir más Y este programa de deporte No es de política Te felicito por lo de las motos Yo estuve el sábado ahí Nos invitaron a animar Bueno, fue un evento Bonito Que lo organizó Madres Solidarias Sí A través de un club Que se llama Nómadas A quien les envío Un fuerte abrazo Ellos apoyando La causa de esta fundación Madres Solteras Decidieron hacer este evento En donde se contó Con el apoyo de la alcaldía Porque cerraron parte En la calle Tramo Del Rubén Morazán Y se reunió A muchos motociclistas Los emprendedores Vendieron comida Vendieron artesanías Y estuvo un evento Bien bonito Y esto es una tradición Por digamos Este fin de semana En la Esperanza Intibucá Viene un evento Que es un festival Internacional Vamos para allá Tenemos unos compromisos Laborales Que vamos a tratar de ir El fin de semana Voy a comprar Es un festival Internacional De motociclistas En la Esperanza Intibucá Donde llegan Más de 20 mil personas A la Esperanza Intibucá Eso te trae Vivir Te fortalece El turismo Con solo Los motociclistas Rentan hoteles Comen en los restaurantes Hacen un movimiento Comercial En cada lugar Cuando se hagan Este tipo activo No hay hotel No hay hotel No Te estoy diciendo Que se mueve El activo Circulante En ese momento El problema Este tipo de Tipo activo Con solo este partido De la final Como hay agua Ahí se va a rebuscar La doña que vende Desde la esquina Porque me paró Ya llegó los refrescos El agua Entonces De lo que yo Si estoy en contra Es que se haga Como que si es potrero Y hay cosas Aquí hay cosas Bien organizadas Ustedes están bien Organizados Yo te voy a decir Con todos los defectos Que le pueda identificar A la liga nacional Está organizada Pon en fecha Del partido Ahí está la policía Ahí está Pero hay cosas Que vos no las podés evitar Que dos ignorantes Se vayan a trompear Que un ignorante Agarre una piedra Y la tire al campo Hay cosas Que vos como autoridad No podés evitar No podés evitar Pero fíjate que Si yo siempre he criticado De que aquí Las estrategias Para promover Los partidos de fútbol Los partidos de la liga Solamente La encierran Con un grupito De empresarios Y de personas Lo que son los que ponen La plata Si Pero lo hacen Las estrategias Únicamente para promover El partido Ellos deberían de pensar Más allá Promover la ciudad Pero ella es parte también Integral De los alcaldes Locales Sí Pero vos Capacitar Los dueños de los hoteles Como diré Te tenés que sentar Ellos Te tenés que sentar Ellos Al inicio ¿Vos sabías que Comayaba Estaba de feria? En diciembre Oye Empezó la semana pasada Si se animaba toda la feria Yo empezó No Como decís Yo ya he animado feria No Permitime La final El partido más importante Del fútbol hondureño Uno de los dos El sábado Se juega el sábado El Comayaba Estaba de feria Vos sabés Cuántos provechos Le puedes sacar Venga a la feria De Comayagua Y de paso Disfruta del partido Entre Olimpio y Motavo Y por la noche Gran concierto En el parque Llenas todos los hoteles Porque no solo Le estás dando fútbol A la gente Le estás dando Otros ingredientes Pero fíjate que vos Que has ido a animar feria Te digo ¿Sabías que estás de feria? Yo he ido a animar Dice ¿Vos no supones Habías que estás de feria? No Y así como en el Hay un montón de gente Empieza Empezó el fin de semana El sábado Y termina con las 12 campanadas El 31 de diciembre Va a estar a la jazada O sea Tienen algo bien montado Bien montado Lo tienen Una feria muy bonita Desde que Carlos Miranda Empezó a hacer eventos En el parque Gratuitos Todos los fines de semana Conciertos con las bandas De acá de Honduras Y es gratuito En el parque De gratis Entonces Eso ojalá Viste que mucha gente La campanada ¿Quién se va a ir Un 31 de diciembre A la jazada en casa? Mucha gente se acuso Al tema de que el aeropuerto Internacional Se trasladara ahí Yo me alegré Me alegré enormemente Por Comayabo Porque puede tener Un crecimiento económico enorme Los hoteles El turismo No Y que era si no Corría con riesgo Aterrizar No hay además de eso La zona territorial Esa zona Entre La Paz Y Comayabo ¿Sabes que si no estoy de acuerdo yo? ¿Sabes que si no estoy de acuerdo yo? Y yo creo que los vuelos locales Y centroamericanos Los tenían que dejar En Tocontín Porque la gente Que viaja a El Salvador La gente que viaja A Nicaragua Son los empresarios De acá Ellos son los que viajan Se van rápido En media hora Tienen que viajar Una hora A Comayabo Y llegan en 30 minutos A El Salvador No le miro sentido Pero bueno Yo no soy Kefar Quien tomó las decisiones Te agradezco Encantado Aunque yo siento que no pasan ni dos años Vamos a la pausa Vamos a la pausa Aquí podemos hablar de fútbol Viste Yo soy hondureño Pero yo soy muchísimo de fútbol Hemos tenido Hemos tenido a Usmendi Que es el... Matad la pausa Y no voy a hacer una pausa Ya volvemos los cambios El acento argentino Loco Dale ahí Agarrale Así tenemos un argentino Miren Loco Ustedes si van a agarrarle La onda de fútbol Aquí en Contura Tienen que hablar así Vamos a ver Mira a ver Lo he visto aquí Que en la pausa A los comentaristas de Televisentro Hablan así Loco Porque quieren que agarrar la onda No podés ser comentarista de fútbol Si no tenés ese timbre Loco Saludos a Jimmy A Jimmy Y también a... A Kilpe A Kilpe A Kilpe ¿Viste? Y a Salvador ¿Viste? Viste un video a Salvador 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 no Salvador no Nunca agarró No, no, no Loco A otro No le he ganado Esto Viste No, no No, loco No le he ganado No agarró esta onda Viste ¿Han visto? Oíme, oíme Si es que está con Salvador en el poder No, no, no Loco Yo te voy a decir una cosa Yo Yo No estoy en el poder Loco Yo No estoy en el poder Espérate Públicamente Me voy a decir Yo trabajo en las instituciones y gobiernos Me dijeron que vos Espérate 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 Me dijeron que vos manejabas la publicidad del IP Loco Loco Estás equivocado Estás equivocado Ya me la tiraron Si Nelky te firma Te la dan Viste La tenés por fuera No, no Yo te firmo Yo te firmo lo que querrás Ahí me avisaron Y te dan algo A mí me dijeron Nelky No te he dado el anuncio Mira a ver Te voy a decir una cosa Dios es maravilloso Que yo no tengo que firmar esas cosas Solo debes Ponelo ahí No Es otro Para que el día de mañana Quede acá No, pero te voy a decir una cosa Si lo haces Si lo haces Bajo lo legal Me mando No, es que yo no tengo El trabajo que hiciste Es un trabajo bien eficaz Ahí Y te han dejado Te lo digo ¿Sabes qué aprendí yo de esto? No, te lo dejaron No Te han dejado Mira a ver Unos ganan Y otros gobiernos Sí Así es Así es simple Unos ganan Y otros gobiernos Unos se pijean Y son otros Los que Seguimos en vivo Loco Viste Loco Unos ganado la otra ¿Viste? Una pausa Ya volvemos El chino Por suerte No es mala palabra No, pero no es mala palabra No, pero no Está por el pibro Porque era un boludo Está por el pibro Pero la pibra Usted está viendo ¿Viste? Es Aumenti Goleador de la Liga Nacional Nelly Lariz Oíme Ya me dijeron No 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 Ya Mirame ¿Por qué crees que me ha pedido Marcelo venir? Manda tu salud No me crees Me le vamos a ver El menotoro Ahí Loco Mirame Ajá Contame Ahora te tenías que notar ¿Sabes quién es? ¿Se escucha? Sí, se escucha Si, se escucha No me digas No, yo te voy a decir ¿A dónde tengo que ir? Porque yo ya te había dicho Bueno, me has dicho A mí me dijeron ¿Alguien ahí? No, pero yo Y me dijo Tu alero te tiene Pero yo no dije No, no La vez Hubiera sido de los primeros Yo así le dije No creo Le digo que me deje botar Pero yo te voy a decir A dónde quieras Que me quieras tocar Para ver Si te toman cuentos Para Marcelo Yo le dije No Ah, pero Pero teniendo El visto bueno de este También Pero yo A mí me lo quitaron De nada ¿Vos lo tenías De nada? No 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 Pero yo lo pedí Porque era parte De mis funciones Para el medio No Eso Para acá Entonces lo que es La estrategia Comunicacional De institución La imagen Eso sí Pero Es mejor Sí Por eso te digo No firmo nada Ahí te voy a contar Es mejor Ahí estaba Nelgi Larilla Y ya no lo miraban Nelgi No viene A que él nos deja En Sí, hombre En Sí Bien, señores Continuamos En vivo Ya se nos ha ido Casi el tiempo Estamos a 12 minutos Para las 7 de la noche Dialogando con Robinson Montoya Y vino Nelgi Larilla A visitarnos Esta radio Desde el pueblo Esta radio Usted puede venir No, pero él está metido A la de corte Vamos a Regalar 10 boletos El próximo fin de semana Le preguntaba Robinson Quién estaba mejor Si Olimpia O Motagua El Motagua Yo siento Que están parejos Pero siento Que vamos a ver No la mejor versión De ellos Siento que los dos Van a ser reservados No, es que siento Que futbolísticamente No vamos a ver Un buen partido Yo también estoy Presidiendo un empate En el primer partido Yo Si es con goles Es con un gol Robinson Es que yo no miro El nivel Que le he visto A los dos No es el nivel Que nos tiene acostumbrados Ni Olimpia Ni Motagua Si, muy bajo Sobre otras actuaciones Cuando hemos tenido Otras finales Que hemos tenido Otros argumentos Y otros aditivos Para disfrutar Una gran final Lo veo con una inconsistencia Decime desde cuándo No ves a la Olimpia Llegar a una final Y perdiendo un partido Anterior con goleada Si, no Es que lo que Yo te estoy repitiendo Yo ya día Por ejemplo Se cayó Benzo Imagínate que No hemos sustituido Cuántos goles Le habían metido A la Olimpia El cambio generacional El cambio generacional Que va a pagar A la Olimpia Le va a sacar ¿Sabes cuántos goles Le habían metido A la Olimpia En las 18 jornadas? Solo 8 goles Y en un solo partido Le metieron 3 ¿Qué te va a demostrar eso? No, que yo te lo estoy diciendo Sí Yo siento que Ojalá que salgan en chip Que den todo por el todo Los dos Los dos Porque lo que Aquí Van más allá De poder ofrecer Un espectáculo Van por el Conservar El tratar de mantener El arco en seo Pero sin arriesgar Creo que será una disputa Más de medio campo El equipo que se apodere Del medio campo Y pueda tener Menos deficiencias Porque los dos Van a tener Lo veo así un poquito A la Olimpia Con una defensa Con una defensa ¿Cómo te digo? Muy lenta Muy lenta Pero que también Tiene sus dificultades Montaguas Y está Licón en el marco Que lo ha tenido Últimamente en el marco Y ha tenido Licón va a ser el titular Sí, por lo que digo Licón va a ser el titular De Nil Maldonado Creo que puede volver Pereira Santo Marcelo Santos Marcelo Santos De Castellano Porque está La Perra no sé Si va a estar recuperado Si no Ahí va a estar Núñez Va a jugar Iván López Iván López Y va a estar atacando Moreno Aunque yo soy del parecer No sé Pero que si a Iván López Yo lo voy a sacar Del terreno Faltando 20 Que siempre Montaguas Se viene ese bajón Cuando salga Yo mejor lo meto De 25-30 minutos En el primer tiempo Y que juegue todo el partido Porque siempre te mantiene A dos jugadores A dos defensas Que no salen Siempre crees que solo Yo había echado de ver eso Siempre Cuando lo saca Sale Iván López Se cae el equipo Se cae el equipo Y el otro equipo Porque él tal vez No meta gol No es goleador Pero mantiene entretenida La de Cris Porque sabe Que no la va a la corrida No las corre todas Va a todas Las corre todas Va a todas Que es lo que le falta Un poquito de gargo A Edi Hernández Edi Hernández Hay balones que va a poner Para que Edi Hernández Ya está como Ya va de salida Ya va de salida Cuando lo anunció Motagua Me sorprendí Me sorprendí Cuando lo anunció Motagua Porque No es que es mal jugador Pero ya no está Al nivel De Olimpia y Motagua Por algo lo votó Olimpia Pues Por algo lo votó Olimpia Entonces 4.30 de la tarde El sábado El primer partido De la final Del fútbol hondureño Y a esperar El segundo partido Que solo en Honduras Será No sé si en otro país Será Pero cuando son finales Y estás a una semana Ya están programadas Las 12 No lo que pasa Es que como les quitaron El nacional Les quitaron el nacional La final Estaba programada Para el estadio nacional Entonces Si yo fuese Olimpia Yo igual Me la hago Hago todo Para llevármela a San Pedro Agarra más afición El estadio Ellos tienen mucha afición En la costa norte Ojo la afición no juega Yelmo Tagua Con el olímpico lleno Le ganó una final La afición no juega Pero a lo que yo me refiero Es Hacen una buena taquilla Loco Las taquillas en Honduras Son malas Las taquillas en Honduras Son malas Entonces Aquí es donde te agarras Tus 4 millones De mentiras Más No pero te digo En estas circunstancias Te puedes aprovechar Ah no Aquí ya te 10 millones 10-12 millones Y la final Te la llevas al morazán Al olímpico ese Te la llevas al olímpico 10-12 Ahora no sé como Bad Bunny Dejo el estadio Hay que ver Hay que ver como quedó Creo que lo tienen con doble llave Porque no han salido fotos Sería bueno Hay algo que es chino No han salido fotos No han salido fotos No han salido fotos Todavía no Y están arreglando Miren yo le voy a decir una cosa El Chochi Sosa Que era un estadio Para jugar béisbol Métete al ritmo Catracho oficial Y lee los mensajes Aquí voy a meterme Métete al ritmo Catracho oficial Y salud a la gente Que nos ha dejado mensajes Aquí lo vamos a meter Ok vamos a leer Dice Dani Dani Ayala Dani Ayala Dice nos saluda Desde Virginia Sin casaca Balocos Julio César Elvira Saludos hermano Bendiciones De los grandes dirigentes Mi hermano Robinson Y Alex Bendiciones Ahí en Estados Unidos Manuel López El fútbol es para disfrutarlo No se espera pelear Uno termina peleando Y los jugadores Terminan comiendo En el mismo plato Así es De lo que decía Alex Igual a la política Dani Nombre Dijo la palabra Dijo la palabra Esa imagen Dice no habla de fútbol Ahora está hablando De guerra No se a quien me refiere Yo Yo creo que es que Es que es que Es que es de guerra Jocelyn Ruiz Dice que bonito Verlos juntos Saludos Saludos a Jocelyn Este es el programa Mujeres ¿Ah? Este es el programa Mujeres ¿Quién es ella? La de tatuaje La de Colombia ¿Hace que un tatuaje? Esta soltera No se Yo creo que si ¿Te gusta? No Yo no te estoy preguntando Cómo estás No es una mujer No Yo te pregunté Y te gustaba Una mujer ¿Te gusta? Robinson dile a Alex Que somos hermanos ¿Quién es? Julio César Elvir Julio César Ah Checha Me debe Me debe Me debe Me debe Checha Le dicen César Checha Sí Este es el mismo barrio Sí Este es el mismo barrio Más que con él Nos miramos en los estados Él viene aquí El viento de juguetos y todo No Sí El viento de luchador Él viene aquí Solo que hoy es millonario No es millonario Pero él viene aquí Al inmediato y le traje Si es millonario No Y tiene plata Tiene plata No No digas eso La toca Cuando venga La toca La toca Máximo Máximo Del fútbol ¿Cómo se llama el equipo? Alto verde Alto Los periquitos No sé si los periquitos Les es por él No Periquitos Mira bajales a papados Bien señores Ya viene Gaby Bonilla Con los chimes Julio César Porque él es gran olimpista Que nos manda un par de camisas acá Y la regalé Carne el lugar Ah Es carne el lugar No No Carne el lugar ¿Vos decís? Porque le llaman los periquitos Así No No Las bandas Carne el lugar Dos camisas Carne el lugar No las manda No manda nada Las manda No manda nada Lo conozco Saludos a Julio César Eh Mi amigo Julio A su esposa Ahí me van a secuestrar por ustedes No Por mí no Por hoy Yo dije que no 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 Él y Manuel Son carne el lugar Y Manuel también Carne el lugar Le dieron corte chaleco La doña Eh Pero la jefa arriba Está hablando de la bomba No No Yo la aconsejo bastante Y por ti Buena onda Ah Buena onda Yo la aconsejo también aquí públicamente Julio César No Deja Y la condena a los jugadores que lleva a San Lorenzo Que hagan desmadre Ya no he dicho Ponga orden Ponga orden Ponga orden Señores Ya no hay tiempo Vamos Tiene la tabalera Gaby Bonilla Nosotros nos encontramos mañana En punto de las 6 de la tarde Hablaremos Vamos a llamar a Julio Para hablar del equipo Que está en primer lugar Y tiene un partido Con la UPN Y es un equipo Que es primera vez Que está en Liga Mayor Está peleando Y le ganó el equipo Grande Que está en Liga Mayor A defender Mañana prepárense Vamos a hacer una llamada Ahí mañana Para que Hoy ya no hay tiempo Mañana vamos a hacer la llamada Para que nos Mañana empezamos a regalar boletos Para la final Entre las águilas azules De Montau Y los leones De la Olimpia Buenas tardes Que Dios los bendiga Hasta la próxima Y con los dos vecinos Tiene casa aquí Tiene dos casas Claro Bendiciones